No, para Messi, según Luis Enrique. Sí, vamos a verlo. Luis Enrique, para mí mismo ha muerto con una cobardía táctica que hoy no se le va a perdonar nunca. Una cobardía táctica que a mí me ha llegado a sonrojar. Hoy que no iba a morir de rojo precisamente. Yo no soporto que mi selección no muera de pie. Puedo morir de pie, como pasa otras veces. Pero que ni pases, ningún jugador se atreva ni a tirar a por tierra, ni a los córneres. Que yo si iba a estar ahí, le regaño. Los córneres se tiran al área. Porque yo he visto a Puyol en 2010 meter un gol a Alemania de cabeza. Hoy he visto a Pepe meter un frentazo. Los córneres se tiran al área porque ahí pueden pasar cosas. Que fea el portero, que fea el central, que llegue uno de atrás. Y seguimos con el toquecito. Y encima luego la jugada no acaba en el área. ¿De qué vale un córner si no acaba en el área? Y venga a tocar, y venga a tocar. Así evito los contraataques de Marruecos. Valiente eres, ¿eh? Qué entrenador más valiente tenemos. Y no te das cuenta que así murimos hace cuatro años. La mujer de Lot, la Biblia, mira para atrás y se convierte en estatua de sal. Y hemos repetido lo de Rusia. Otra vez a tocarle el balón. Sin sentido. Olvidémoslo del Mundial de Sudáfrica. Había jugadores que ahora no van a estar ni van a volver. Morir de nostalgia es de necios. Hay que ser inteligente. Sacar gente joven como Nico Williams. Que sale y como ha desbordado tres veces va y lo quita. ¿Cómo quitas? Cuando ha quitado a Nico Williams más gana para agarrar la tele. Pobre Salabia, que le metes toda la presión para que tire el penalti. Y que si lo falla, como lo ha fallado, porque le has puesto una mochila llena de piedras. Vaya psicología, entrador. Quitar a Nico Williams para sacar a Salabia para que meta un penalti de cinco. Venga, hombre. Luis Enrique ha fracasado hoy estrepitosamente y nos ha llevado al precipicio. Con un planteamiento racano y cobardón. Y hay que decirlo así. Él va de valiente y yo he sido cobarde tácticamente. Porque ha hecho un partido que yo como entrenador me avergüenza. Nadie puede jugar así defendiendo a un país. Sin un tiro a porteras, sin nadie que rompa el guión. Y encima tienes a un peleón como es de Gaby y lo quita. Y deja a Pedri, que estaba perdido. Deja a Busquets, que estaba con las agujas. Y nada, un equipo previsible donde todos miran como se fueron teatro. Mira, se había venido por desgracia. Porque hemos muerto de éxito desde el día de Costa Rica. ¿Qué? Hay que creído que ya estaba hecho. Hemos metido en situación a Costa Rica, alfombra roja. Como somos de España, alfombra roja hasta la final. Y ha sido penoso. La segunda parte de Alemania fue un aviso. La segunda parte de Japón era de despido. Y lo de hoy, y la autocrítica. La autocrítica, ¿dónde está? Y ayer en la rueda de prensa, los compañeros le hacen preguntas súper correctas y educadas. Y a todas, ¡ja! Otro tópico del fútbol. Otro tópico del fútbol. El tópico de verdad es que Luis Enrique ha fracasado como entrenador en la selección. Y por favor, espero, por dignidad, que se vaya allá. Porque le he visto al final cuando ha hablado sonriendo. Y mira, pasa ahora, yo soy un cabreo. Luis Enrique, mira, yo no tengo ganas de reírme. Y tú sonriendo con el cadáver de la selección caliente todavía. Y estabas todavía diciendo que no ha pasado nada. Y que querías ya irte. Que bueno, que no ha pasado nada. Que esto es fútbol. Pero bueno, bueno. Pero tú no estás hundido como el resto de España. Que estamos jorobados. Que nos ha ganado Marruecos. Que son amigos. Que son vecinos. Que muchos son amigos nuestros personales. Pero que ellos mismos decían. Tomá, no vais a pasar por encima. Sois mejores. Pero ¿por qué tenemos que jugar con cobardía? Pero ¿por qué? Porque hay que tocar la pelota. Porque hay que morir con una idea. Y es sin negociarles la idea. Aunque la idea sea necia. El salón a buenos entrenadores. Solo visto ya el Madrid si gana la Copa Europa. Bloque bajo de pronto. Todos arriba. Contraataque. De pronto control posición. Cinco partidos en uno. Eso hace un buen entrenador. No el que dice. Yo tengo una táctica y una idea. Y con esa cosilla estupendo. Y luego lo cuento en el streamer. Venga, hombre. Hace un streamer mañana. Venga, hazlo. El último streamer. Espero que lo hagan, ¿no? Con torre valiente. Mañana haces un streamer. Y a los españoles les pides una explicación. Y por lo menos la sonrisita, mírate el vídeo. ¿De qué te ríes? ¿Por qué te ríes cuando España queda eliminada? ¿Te hace gracia? Mira lo feliz que estoy yo. Mira que siendo el Madrid podías estar feliz. Por eso estoy jodido. Oye, cuando pierde España estoy jodido. Y soñaba con el partido con Portugal de este sábado. Y no tengo nada que hacer el sábado al mediodía. Porque tú has decidido que no pasa nada. Y que los córneres no se tiran al área. Los córneres se tiran en corto para acabar el centro del campo. Y si presionan se las aún hay. Ese es tu fútbol. Ese es tu fútbol. Esa es la falla que has creado. Y a ti te da igual porque no pasa nada. Porque los españoles estamos ahora con el berrinche. ¡Qué maldad! Sí, fútbol. Vale, sí. Muy bien, muy bonito. Ahora ya, volvéis luego ya con la ADN Barça. Y con todo lo que queráis. Otra vez. Pues ahí está la ADN Barça. Como si fuera el Lopalí. Fuera. Estamos fuera. Fuera por Marruecos. Es la única grande que no ha pasado a cuartos. Los otros siete son cabezas de serie. Han ido todos los buenos. Fueron un gran island de tenis. Y solo hemos fallado nosotros. Somos el berrin del mundo entero porque han dicho el único que ha fallado. España.